¿Cómo estás, Saúl? Perdón, se cortó la comunicación. Sí, no, hombre, es que las líneas campañanas muchísimo. Acá te decía, como bien señalabas tú, es una muestra inmensa de solidaridad lo que se está viendo acá. Gente que sale, es impresionante afuera de los supermercados. Ver gente con un carrito, que compra agua, que compra una pala, un pico, que compra un casco y se va a las zonas a intentar ayudar, es de verdad una lección cívica y humana muy fuerte, ¿no? ¿Has estado en alguno de los grupos de ayuda, Saúl? ¿Te has incorporado? Sí, mira, yo estuve justamente, te decía ahora, en el edificio que se cayó en Tajín. Es una calle que hace casi esquina con la avenida Zapata, queda muy cerca de mi domicilio. Pues fui un rato ahí a intentar ayudar en lo que se puede, ¿no? Es mover botes, transportar cosas, darle agua a los voluntarios, cosas de estas que, bueno, pues se suman, ¿no? Es impresionante ver un edificio tan grande. Te decía hace rato, era un edificio de 12 pisos que se derrumbó, cayó sobre dos casas. O sea, ¿un lugar por el que tú pasabas en ocasiones cerca de tu casa? Bueno, es una zona donde, de hecho, yo vivía dos calles de ahí, ¿no? Entonces, sí, es difícil porque hay vecinos ahí muy doloridos y que gente, pues, aterrada, ¿no? Por lo que acaba de pasar. Es una zona muy, muy segura, esta del sur, que hoy, pues, fue devastada. No hay otro edificio también, acá en la colonia Portales, también derruido. Parece ser que hay una brigada de Guanajuato que fue para allá, en la calle de Zaratoga, muy cerca de las instalaciones de Televisa Sevilla. Y, bueno, todo el mundo movilizándose, otros intentando regresar a cierta normalidad. Y una ciudad muy movilizada, insisto, pero con una autoridad desbordada, ¿no? A ver, platícame eso. ¿Un poco la gente se está autoorganizando en estos intentos de rescate? ¿O llegan elementos de los cuerpos de seguridad públicos a tomar el control? Hay de los dos, hay de los dos, mira, yo por eso digo relativamente desbordada la autoridad, porque por un lado está sí la presencia del ejército, la presencia de protección civil, pero de una manera limitada, ¿sabes? Ya la parte de la coordinación de los voluntarios es un asunto autogestivo, la movilización de los mínimos vehículos particulares, traudando gente de un lado a otro, motociclistas, incluso en bicicleta, gente caminando que se mueve en los puntos que son relativamente cercanos. Y en ese sentido, pues la autoridad, insisto, impávida. Se diluye. Se diluye porque la magnitud de la tragedia es mucho más de lo que se reportó ayer en medios de comunicación, ya que pasó la noche, ya que se vio la magnitud de lo que se está cayendo, tampoco hay que ser alarmistas, ¿no? Pero sí hay un escenario que me parece más complejo que el que se percibe ayer. No muchos edificios que tienen daños estructurales, gente que ya no está pudiendo regresar a su casa, y que esto va siendo más compleja la vida cotidiana. Y bueno, pues el caos vial, también una autoridad ahí desbordada, ¿no? Yo en las calles que pude caminar, quien dirige el tráfico es la propia gente, ¿no? Eso es impresionante, que no haya una patrulla, que no haya... Se les pidió que quien no tuviera algo específico a que salir, no saliera, aunque bueno, supongo que hay gente que no tiene a dónde regresar, como tú mismo dices. ¿Está el tráfico de la Ciudad de México como siempre? Mira, la zona que yo he podido recorrer está saturada, es una zona colapsada, es la zona de la Colonia del Valle, Colonia Portales, Santa Cruz, Atoyac, un poco más hacia el sur, hacia Rocho Urubusco, justamente porque está cerrado toda Avenida Zapata y está cerrado Avenida División del Norte, en el sentido del norte al sur. Entonces, sí hay un tráfico muy pesado, muy denso, y la recomendación, obviamente, de las autoridades es esa, ¿no? Si no tienes a qué salir, mejor ni te muevas, porque los cuerpos de emergencia, en este drama que se vive de gente, que sí se está logrando todavía rescatar con vida de estos edificios, evidentemente requieren que las calles estén libres, que haya libre paso de los vehículos de emergencia, y que evidentemente, pues, den la posibilidad de la atención, ¿no? ¿Tú no fuiste a trabajar el día de hoy? No, fíjate que también el edificio en donde tenemos la oficina ahí en México, Sociales Seídas, tuvo algunas fisuras, no, no, ya hicieron la revisión de protección civil, nada grave, pero, pues, fue mejor esperar a que vieran el dictamen ya oficial, y bueno, mañana nos reincorporaremos también a la vida cotidiana ya, ¿no? Pero sí es impresionante, te digo, ver la movilización, la gente, y una autoridad que, pues, no, que es lo que a mí me sorprende más en este momento, una autoridad que sí se vio desbordada, que no tuvo la capacidad de reaccionar con la velocidad y los recursos que era esperable, y más en la ciudad de México que se supone que en protección civil y en todos estos temas, sí ha tenido importantísimos avances, pero que hoy ante la contingencia, pues, se está viendo rebasada, ¿no? Oye, esto que tú mencionas, la autogestión, la desconfianza de la autoridad, hace un rato, esta mañana, el secretario de Gobernación trató de hacer un recorrido, y en una zona donde estaban rescatando personas, todavía un edificio colapsado, pues le fue muy mal, lo expulsan, le gritan, incluso hay agresiones contra él. ¿Cómo valoras? Sé que es muy pronto, pero ¿cómo valoras? El 85 fue un partiaguas en el sentido de la construcción de una nueva relación entre la sociedad y el gobierno, una sociedad que ya no era tan dependiente del gobierno. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Para dónde crees que puedan caminar estas reacciones, aún espontáneas, aún tempranas, Saúl? Mira, yo creo que lo que pasó ahí con el secretario de Gobernación muestra dos cosas. Uno, el hartazgo de la gente ante políticos que ante este tipo de tragedias quieren sacar raja. Al parecer, las crónicas que hacen algunos compañeros periodistas, es de que este hombre llegó con todo el aparato de seguridad, haciendo alarde, y pues ante esta tragedia y queriendo sacar gente viva todavía a los escombros, pues esto, evidentemente, en medio del hartazgo y la desconfianza de la autoridad, pues generó una reacción completamente adversa al hombre, ¿no? En segundo lugar, yo creo que las consecuencias para el gobierno de la Ciudad de México van a ser fuertes. Es cierto que ha habido una reacción importante del jefe de gobierno, pero pues está desbordado y también rebasado, ¿no? El gobierno federal se montó sobre el asunto, lo rebasaron. Fundamentalmente, las instituciones que más presencia están teniendo son la Cruz Roja, los topos, es decir, gente de la sociedad civil, insisto, las universidades, la UNAM, el POLI, la UAM, todos movilizados, todos generando reacciones muy atingentes, con mucha empatía con la gente, y evidentemente se confía más, ¿no? Esto que está ya circulando en redes de que le quitemos el 50% o más al financiamiento de las campañas del próximo año para la reconstrucción del país, pues evidentemente habla de un hartazgo de la gente entre los políticos que están de verdad fuera de base, ¿no? Esto los agarró completamente movidos, como diríamos en el argot, y fuera de base. Entonces, yo sí creo que esto va a tener una consecuencia seria en términos de mayor desconfianza, mayor descontento y un costo político fuerte para los gobiernos. No va a ocurrir lo que en el 85, en términos de que los edificios que se cayeron fue porque estaban mal construidos, porque había habido corrupción, porque había habido permisos ahí que no debieron haberse otorgado para la construcción, pero sí creo que va a haber una reacción fuerte por el nivel de desorganización de las autoridades, el nivel de descoordinación. Tú ves que llegan, por ejemplo, a la zona que yo estaba, pasaron dos camiones del ejército, se detuvieron, bajaron a dos elementos y se retiraron, ¿no? Parece ser que nada más iban a tomar nota, y la gente de la policía, pues, en la zona también en que estuvo ahí, en Emperadores, dos policías en la esquina viendo, es decir, detestidos, digo, cuando se les estaban manos, ¿no?, para sacar escombro y tal, los dos policías ahí, no sé si resguardando el orden, lo cual es el concepto que tienen, pero paraditos ahí de adorno, ¿no? Entonces, sí creo que todas estas cosas van a ir saliendo cada vez más en las crónicas, en las narraciones, y que, pues, la diferencia, hay que decirlo tal cual, la está haciendo la gente, no la autoridad, ¿no? La cotidiana totalmente alterada, ¿se ve que se puede recuperar pronto? Yo creo que sí, mira, afortunadamente no ha sido una destrucción como la que ocurrió en el 85, no fueron manzanas enteras las que se cayeron, son edificios que evidentemente son grandes, son importantes, hay pérdidas de vidas, ya van más de 100 en la Ciudad de México, según el último reporte que yo conozco, y en esa lógica, pues, es un golpe durísimo, ¿no?, a la condición anímica, digamos, de la ciudad, pero también creo que no hubo una afectación a la estructura económica, como que ocurrió en el... El transporte sí está muy afectado, ¿no?, la movilidad. Está afectado, pero mira, ya también se restablecieron las líneas del metro, ya está funcionando, ya están funcionando las principales líneas del metrobús, y las zonas, digamos, colapsadas en tráfico son fundamentalmente las zonas en donde hay edificios que se cayeron y que, pues, obviamente afectan toda la circulación alrededor, no hay calles cerradas por todos lados, por los puntos de acopio, pero yo creo que esto va a volver a la normalidad del viernes, se va a ir restableciendo muy rápido, la recuperación creo que afortunadamente va a ser mucho más acelerada que cuando ocurrió el sismo del 85, pero nuevamente la conciencia de solidaridad, de cohesión, de unidad de la gente, sí creo que va a tener algunas repercusiones que habrá que ir midiendo y que, pues, es aventurado todavía decir qué va a pasar, como tú lo señalabas, ¿no?, pero sí creo que esto sí va a tener una repercusión importante en la organización rumbo a un año complicadísimo de tanto económico como lo político, como es el 18, ¿no? Saúl, está ya en las redes sociales como Trending, en los primeros lugares, el reclamo de que los partidos políticos donen su dinero a la reconstrucción de México y el repudio en general a la cantidad que se va a gastar, al INE, a esta cara de democracia que además es muy deficiente que tenemos, ¿qué aprecias en esto? Mira, yo lo que veo, insisto, es un hartado ante la corrupción, un hartado ante la conciencia de que los partidos políticos están, pues, no sé si llamarle totalmente desconectados de la realidad, son partidos que hay que calificarlos de esquizofrénicos, ¿no?, te hablan de, en sus dirigencias y en sus cúpulas, de un México que no existe, de un México que solamente ellos perciben y que abajo el descontento ante una economía que no crece, tiene una pobreza que aunque nos digan que disminuyó, pues, tenemos 17 estados donde el cambio no es significativo, aquí lo hablábamos en su espacio, entonces, sí tenemos una profundización de la desigualdad, un sur sureste tremendamente agobiado y destruido, se habla más de 250 mil viviendas que van a requerir reconstrucción en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, más los efectos de las lluvias que vienen, evidentemente, pues, las necesidades de la gente crecen, se hacen mucho más evidentes, y la ostentación de la clase política, la indolencia de la clase política, desde luego que lleva a que muchos, digamos, oigan, ya párenle, no tienen llenadera, y de verdad que más vale que la democracia mexicana vaya teniendo mejores resultados, porque de otro modo, efectivamente, si bien es cierto que no es la más cara del mundo en términos de lo que nos cuesta cada voto emitido, si es una de las más caras, no solamente por lo que invertimos en las campañas. No, y muy deficiente en cuanto a que la gente ni siquiera sale a votar. Así es, y la otra, ¿no? Es decir, tenemos esa parte de las campañas, pero luego el costo de pésimos gobiernos, ¿no? Hasta ahora tenemos 30 años de estancamiento económico, la economía no ha crecido más del 2% promedio anual, hablan de una creación récord de empleos en esta administración y nos dicen que son un millón 400 mil, pero pues es la cantidad que se requeriría en un año, no en cinco. Entonces, sí tenemos un contexto de descontento que hoy, con este tipo de crisis, con este tipo de fenómenos en donde la gente se cohesiona, se une, se solidariza, pues evidentemente va a terminar, a mí me parece, generando costos políticos muy fuertes para los partidos. Hoy estoy viendo un tuit de Enrique Ochoa, Reza, dirigente del PRI, cometido hace poco tiempo, donde dice que contactó al INE y a la Secretaría de Hacienda para donar recursos de las campañas sin violar la ley en favor de los damnificados y la reconstrucción. Se sube el tema, Enrique Ochoa, ¿no? Pues sí, pero es de un oportunismo mayor, ¿no? Es decir, no se trata de que ante cada que hace algo un político decir, no, bueno, no te vale, ¿no? No, es un oportunismo brutal, ¿no? ¿Por qué no lo hicieron antes? Es decir, el reclamo a los partidos políticos no es de hoy y no es frente a lo que está pasando hoy. El reclamo es por lo que ha venido pasando en 20 años y que tampoco se vale hoy a venir a hacer caravana con sombrero ajeno, como lo dicen, porque pues no es una donación. En sentido explícito, lo que tienen los partidos políticos en sus arcas es dinero de la ciudadanía. Es que no nos vengan a decir que lo donaron. El primer término es equivoco, ¿no? En realidad lo que van a hacer es no recibirlo, lo cual está bastante bien si lo hacen, pero habría que ver, ¿no? De cuánto estamos hablando, de si realmente los partidos políticos se ponen la camiseta y dejan de robar como lo están haciendo y se convierten en verdaderos representantes de la ciudadanía. Que ese es el gran problema. Los partidos hoy no representan a nadie. El 85% de la población, nos dicen todas las encuestas ellas en estos temas, pues desconfía de los partidos políticos. El 85% desconfía del Congreso, de los diputados, de los senadores. El 65% cree que el gobierno es corrupto. Es decir, tenemos de veras una desconfianza brutal de la población ante los partidos y hoy que está la tragedia, pues qué bueno que hagan este tipo de medidas, pero lo exigible es que hagan buenos gobiernos, ¿no? Claro, eso sería lo mejor, que no permitirán construir donde no se debe, que hubiera normas, que hubiera protocolos que funcionaran, que la alerta sísmica, aunque fuera el sismo relativamente cerca, pues funcionara y ir a tiempo, que mejorara científicamente todo eso. Así es, si el señor renunciara, por ejemplo, es la suspensión que se dio cuando fue director de la CFE, ¿no? O sea, es el tipo de cosas que hacen poco creíbles estas medidas, ¿no? El señor se otorga una suspensión por tres años que fue director de la Comisión Federal de Electricidad y luego viene con este tipo de cosas, tampoco se le puede creer mucho, ¿no? Bueno, en el edificio de Amsterdam a las once y media de la mañana fue rescatada la primera persona con vida, que también se ha convertido en un lugar emblemático. Bueno, Saúl, seguimos en contacto, si te parece, para ver cómo evoluciona esto a lo largo de los días, ya también platicaremos de otros temas. Yo te agradezco mucho que en medio de los momentos que debes estar viviendo de consternación y además de complicaciones en tu propia cotidianidad nos aceptes esta charla. Un abrazo. Igualmente, lo personal, pues es pasajero, digamos. Aquí el problema va a ser la gente que perdió sus casas, la gente que perdió todo, que perdió a seres queridos y que lo más importante en este momento son las víctimas, ¿no? Entonces, ojalá la autoridad se porte de manera digna, se porte de manera empática con la población y, bueno, tengamos una salida muy rápida y muy humana esto, ¿no? Te agradezco, como siempre, Arnoldo, un fuerte abrazo. Un abrazo, Saúl Arellano. Muchas gracias. De nuevo. Director de la revista del CEIDAS, del Centro de Investigaciones y Desarrollo Social, México Social, así se llama la publicación. Gracias. 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 Gracias.